hola qué tal muy buenas tardes menos otra vez más otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el signo de féminis para lo que sería el tema del amor del romance d de esta parte de pareja y las personas que vas a estar conociendo o que lo que viene para ti qué tipo de mensaje viene para ti con respecto a este tema en la segunda quincena del mes de febrero o igual cuando se entiende el vídeo para conectar con él geminis a ver no sé lo mucho que ya hay madurez pero mucho está trabajando mucho en tu madurez en entender tus propias emociones sentimientos estás pasando por un periodo de transformación bastante fuerte a nivel emocional sobre todo y me hablo mucho de situaciones a ver es que te veo vamos pero mira totalmente estás pasando por un periodo de transformación a nivel emocional bienes como de una y una depresión bienes de una pérdida en el bienes de una ruptura esa ruptura pues sucedió hace tiempo vienes del pasado este 5 de copas nos habla mucho de que perdiste algo quizás en un proceso de adaptación en un proceso de transformación de a la mujer fue una desilusión fue una separación fue un rompimiento vaya aunque un divorcio incluso y no se habla mucho que está en esta relación te enseño mucho aprendiste muchísimo y te estás entrando ahora en nuevas cosas es cierto que te estás entrando mucho en ti porque tienes el 4 de copas y nos habla mucho luna con cáncer luna con cáncer se potencializa mucho las emociones para nivel interior es decir darte cuenta cuáles son esas emociones darte cuenta cuáles son tus sentimientos hacia una persona hacia ti mismo hacia ti misma hacia la vida en general qué es lo que sientes cómo estás cada vez que sientes tristeza depresión nostalgia o sientes alegría sientes amor cómo te sientes qué es lo que te potencializa esas emociones porque el 5 de copas y nos habla mucho de esto de que vienes como de una ruptura vienes de una situación un poquito negativa en tu pasado pero que estás en un proceso ya de sanación si te fijas rey de copas nos habla mucho de arcángel miguel sobre todo arcángel rafael que es la parte de la salud que vienes también de una situación de estar como conociendo muchas personas sobre todo me habla el mundo el mundo nos habla de que viene una un mundo nuevo para ti es como si hubiera de alguna forma cerrado un ciclo importante en tu vida cinco de copas aquí está cerrado un ciclo importante ahora que estás entrando en lo nuevo te estás entrando en trabajar tu estima te estás entrando en trabajar tus miedos te estás entrando también en trabajar tu amor propio ok luna con cáncer la luna pues nos habla mucho de esa respuesta emocional de nuestras emociones como son nuestras emociones como expresamos esas emociones y en la parte de cáncer pues nos hablaría de la parte sobre todo del hogar la familia ok origen ojo origen y familia nos habla mucho que cómo fueron nuestras relaciones sobre todo con papá con papá con mamá con embarazos y nos habla mucho mira rey de copas y el mundo sólo mucho cómo fue la relación de mamá y papá durante el embarazo esto te pudo haber afectado mucho en cuestión de herencia de linaje ok hay que ver si de alguna alguna vez tienes la oportunidad de hacer alguna algún transgeneracional alguna terapia energética registros acá chicos te va a ayudar mucho y averiguar que puedes sanar con esta parte del linaje ok en la parte del mundo nos habla mucho que viene un nuevo mundo para ti te veo en una etapa con tus emociones bastante estables géminis te veo bastante maduro para lo que quieres es maduro madura para lo que quieres o sea bastante balanceado balanceada en tu en tu expresión ok o sea que sabes realmente lo que quieres a nivel emocional te veo con mucha confianza te veo con una energía como de vida liderazgo y trabajando sobre todo enfocándote mucho en situaciones positivas te veo no que te estés enamorando pero así como que alguien te atrae porque estás buscando llamar la atención mira que está estás buscando llamar la atención de alguien que puede ser de otro estado de otro país de otro de otro de otra ciudad puede estar cercana a ti usa en la misma ciudad o puede no estar cercana a ti pero que se comunican a la comunicación tanto física como comunicación también virtual que estás tratando de llamar la atención de alguien que nos habla mucho que tu confianza confía en ti confía en lo que sabes confía en tu expresión sobre todo nos habla mucho de trabajar con esa madurez de si realmente me gustas me gusta tener una relación contigo hay que hacer las cosas bien ok este 6 de bastos y este rey de copas me habla mucho de esto tener como la cabeza fría en el sentido de saber lo que se quiere pero también tener esta responsabilidad afectiva con el rey de copas de saber lo que se quiere y de dar de forma recíproca lo que lo que sientes y si puedes corresponder de la misma forma o de tu forma de lo que tú sabes y tú conoces corresponder las emociones y los sentimientos de la otra persona ok lo que nos habla mucho que si está tratando de llamar la atención nos habla mucho de géminis cáncer escorpio piscis en tu vida muy importante o el signo del planeta saturno que sería capricornio y acuario capricornio y acuario nos habla mucho de buscar que es el mundo de encontrar tu lugar en el mundo de encontrar tu lugar donde tú puedas evolucionar donde tú puedas crecer es como estar buscando realmente una pareja que te acepte que te ayude a crecer que te ayude a evolucionar pero sobre todo que no te juzgue que estás buscando a alguien realmente amoroso y una persona que sepa dar cariño sobre todo no estás buscando la parte sexual no estás buscando la parte del dinero simplemente te lo quieres pasar bien con alguien y disfrutar de ese cariño necesitas y de alguna forma alguien que sea una persona responsable que tenga responsabilidad afectiva y de alguna forma conecte y tengas esa química con esa persona sobre todo en la forma de correspondencia afectiva y una persona con quien tú te sientas bien que sea una persona leal que es una persona honesta que sepan hablar de sus emociones pero que también que se den permiso de sentir y sobre todo con quien tú puedas fluir me habla mucho de que también estás aprendiendo a adaptarte estás conociendo como nuevos estilos de personas nuevos estilos de vida como que estabas muy acostumbrado o acostumbrada a salir con el mismo tipo de personas o tener el mismo tipo de amistades y ahora estás conociendo personas diferentes de todo el mundo ojo como que te abriste abriste mucho tu panorama de tratar de conocer personas de con quienes puedas aprender de idiomas de ciudades de temas de extraterrestres de religión de cultura de carreras de escuela con que puedes hablar de todo ok y aquí lo que dicen féminis te veo como más más abierto conocer personas y sobre todo más adaptativo o sea tener esa cualidad de adaptación de decir no estoy adaptando a una persona realmente positiva es una persona que de la cual estoy aprendiendo mucho y sobre todo y me habla mucho de quizás no sean pareja pero que si puedan llegar a tener muchísima química y esto te voy a dar también a seguir aprendiendo géminis en muchos mensajitos me están hablando muchos mensajitos con respecto a no viene nada del pasado que me están diciendo el pasado ya cierre lo déjalo atrás es momento de vivir una nueva vida es momento de empezar a conocer personas sobre todo darte la oportunidad de conocer nuevas personas nuevos estilos de vida y sobre todo aquellas personas que te aportan algo positivo pues tratar no es como tratar de aceptarles ser respetar su estilo de vida no es como que te lo tienes que lo tienes que aceptar a fuerza podrás ser la mejor persona del mundo pero si a lo mejor esa persona no sé y hace malos comentarios sobre los gatos o sobre los perros y a ti no te parece no tienes por qué aceptarle pero sí respetarle ojo siempre y cuando la opinión de la persona de la otra persona no ponga el riesgo a alguien o una persona o algún animal o algún ser vivo vaya en este caso aquí lo que te dicen es simplemente empieza a conocer personas y respeta aprender a respetar los otros puntos de vista aprender a respetar las otras ideologías aprender a respetar el nuevo estilo de vida que está llegando a tu vida y aprende de ello y nos habla mucho que te vas a te voy a ayudar mucho aprender más y sobre todo si siento que viene alguien a tu vida géminis en este momento y el rey de copas nos habla así de amor no tenemos esta carta del 2 de copas donde nos habla de una posible relación pero si rey de copas y el mundo nos habla mucho también ya de una situación que se está incluso cocinando ahora sí que como como si fuera un embarazo ojo pero como que está en un proceso de creación de que se está tus guías están trabajando tus ángeles están trabajando para atraer a una persona indicada para tu vibración en este momento y si siento que estás con esta lucecita como buscando tu alma gemela buscando una persona con un alma fin por ejemplo pero si se está como buscando a través de la energía estás como vibrando en cierta frecuencia para que las personas que vibran en esa frecuencia lleguen a tu vida ok y eso significa que personas que realmente te hagan sentir bien son personas que están vibrando tu frecuencia que les puedes tener de amistades que les puedes tener incluso de pretendientes o que puedes crecer mucho con ellos ok con ellos con ellas entonces estás más que nada como en una situación de búsqueda de pareja o búsqueda de almas afines y no tanto para quererles de pareja o para tener pareja en este momento sino más bien como para pasarte la bien para fluir y para aprender y esto es algo que tu alma está está queriendo hacer está necesitando hacer para a cumplir con ese viaje con ese propósito de vida que vienes a hacer en este mundo que es parte quizás de propósito librar en esta frecuencia por lo tanto traer más personas que nos habla que si hay alguien para ti viene alguien para ti disfruta lo disfruta de tus amistades disfruta de tus salidas disfruta de tus comidas disfruta de tu vida simplemente el pasado ya sana lo cierre lo y sobre todo corte con ese pasado de una forma sana y diviértete aprendiendo de lo nuevo ok hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gusta darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego